...ha llegado hasta Jaén justamente porque un grupo de ministros de Estado va a entregar los primeros bonos para las familias que hayan resultado damnificadas a causa de los incendios forestales. Con él vamos a ir en breve. En Puno ha llegado nuestra compañera también Carla Mendoza en la frontera con Bolivia y es que se han detectado dragas. Tiene que ver con la minería. En Alequipa, Pierina Valencia nos va a dar un reporte sobre un festival gastronómico que está causando sensación en la zona y también tenemos en Tacna a nuestro compañero Martín Rincón. Y es que como estamos en el mes de octubre, mes morado, Cristo de Pachacamilla, hay preparativos por supuesto para esta festividad. Muy buenas tardes a todos compañeros. Vamos a iniciar rápidamente con Pablo Francia. Como lo estábamos señalando, él ha llegado hasta Jaén. Los ministros van a entregar estos bonos con respecto al apoyo que se había prometido a los damnificados por los incendios forestales. Adelante contigo, Pablo. Un esfuerzo de este gobierno. Así es, Mafer. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Coliseo Cerrado, señor de Huamantanga, en la ciudad de Jaén, en Cajamarca. Precisamente en estos momentos ya se lleva la ceremonia central en el marco de esta visita técnica multisectorial de supervisión de entrega de la asistencia humanitaria a las familias que recordemos han sido afectadas por los incendios forestales en esta zona del país. Esto se trata de la primera entrega de bonos que van a ser, digamos, repartidos a los beneficiarios en modo de tarjetas, los cuales van a utilizar para poder de alguna manera ellos ayudarse tras esta emergencia por los incendios forestales. Esta ceremonia está encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, acompañado también de los titulares de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego y también de Desarrollo e Inclusión Social. Precisamente el ministro Julio De Martini, titular de este sector, toma la palabra en estos momentos. Vamos a escuchar. En esta región del continente, y ahí estamos trabajando con el PMA también para este reglamento. Señor Premier, colegas, señora congresista, este es el mensaje desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión. La inclusión no solamente tiene que ser un acto de entender esta dificultad o adversidad económica de las familias para que se hagan de esa condición. La inclusión tiene que ser más allá de un factor económico, de reconocernos como iguales, de reconocernos como una familia. Acá estamos, hermanos, para estar con ustedes. Y a partir de ese sentimiento, alcalde, todos nosotros como autoridades empezar a fortalecer lo que tiene que dejar esto como mensaje. Que un Jaén unido, una Cajamarca unida, un Perú unido, es la nación que todos queremos para salir adelante con ustedes y con sus familias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Y precisamente en coordinación con el Fondo Mundial de la Alimentación de la ONU, que están presentes también los funcionarios. Aquí en estos momentos toma la palabra el ministro Ángel Manero, titular del sector de desarrollo agrario y riego. Vamos a escucharlo. Este es el inicio de un proceso que va a continuar en los siguientes meses y el próximo año. Ustedes saben que los incendios y el estrés hídrico se dan principalmente por la falta de almacenamiento de agua. Tanto Jaén como San Ignacio han visto postergados sus proyectos hídricos. Y es por ello que una de las prioridades que hemos asumido en los últimos meses es culminar los proyectos hídricos que han estado estancados varios años. Y ustedes lo ven en el canal Perico, que ya se está continuando el saldo de obra. Y al igual que Perico, estamos avanzando con Chumba, con Guarango, con Timaruca, muy cerca de aquí, con Amojao y Turuco también, sin duda. Y para abril del próximo año todos estos proyectos o estarán en ejecución o estarán culminados. De modo que eso es importantísimo porque todos entendemos la importancia de asegurar el agua. Al igual como hace dos semanas coordinábamos con el alcalde de Jaén para darle la autorización y la disponibilidad de agua para toda la ciudad, importantísimo también. Pero desde Jaén queremos decirle al Perú que este gobierno mantiene el compromiso de hacer los mil reservorios de agua para todos los damnificados de los incendios. Muchos de esos reservorios se van a construir este año, en lo que queda del año, y la gran mayoría se va a construir el próximo año. De modo que esa promesa que le dimos cuando los incendios arreciaban el Perú, la vamos a cumplir completamente. Mil reservorios de agua, que son pequeños y medianos reservorios para todos los damnificados. No vamos a resolver rápido los problemas que viene arrastrando el Perú de hace décadas. El café sin duda, con la arroya y todos los problemas que ya vienen desde el 2013. Tenemos que resolverlos sin duda con mejor genética, con mejor sanidad, con mayor atención al cultivo. Está en proceso la declaratoria de emergencia de las zonas cafetaleras, pero esta no va a ser una declaratoria de emergencia cualquiera o como se han dado antes. Hay cosas importantes que se vienen con esta emergencia, como el Instituto Nacional del Café. Y no es un instituto, por ponerle el nombre de Instituto Nacional del Café, sino es un proyecto bastante ambicioso. Va a iniciar con tres sedes, una en Cajamarca, una en Junín y otra en Elbrae, para trabajar tres cosas fundamentalmente. Lo primero son las variedades resistentes a la arroya, adaptadas a cada realidad, a cada provincia. Lo otro son los paquetes de productividad y lo otro es el tema de calidad. La calidad de tasa es importantísimo y es por ello que algunos recuerdan que en el 2016 lanzamos desde el Ministerio de Agricultura la tasa de excelencia. Ya lo veíamos, ¿no? Este emprendedor con su bicicleta ganó la tasa de excelencia el año pasado y pudo vender su saco de café a 9 mil dólares. Ese camino que se inició en el 2016, este año lo estamos repotenciando. Después de varios años de abandonar la tasa de excelencia, el Ministerio de Agricultura ha retomado la tasa de excelencia para hacerla más grande. Para que las subastas sean mucho más grandes, para que participen muchos países adicionales, siendo compradores y compitiendo por comprar nuestros cafés especiales, nuestros cafés de altos puntajes. Al igual como hace una semana con el gobernador de Cajamarca, lanzamos desde el Ministerio de Agricultura la Expo Café Cajamarca 2024 y vamos a estar en los siguientes días aquí en el marco de la Expo Café también. De modo que este es un trabajo integral. Instituto Nacional del Café, Instituto Nacional del Café, que va a trabajar las nuevas variedades de residentes de Las Royas, la productividad y la promoción comercial que es importantísima. Hace dos semanas, con la ayuda de nuestro Premier, el Ministerio de Agricultura ha retomado la gestión de Agrobanco. Hemos nombrado un nuevo presidente de Agrobanco que va a estar más alineado a la política agraria. Y no queremos sonar demagógicos o populistas, pero entendemos la grave crisis que está viviendo el sector este año. Y es por ello que le hemos dado la instrucción clara al banco de que no va a haber ningún embargo, que se le tiene que dar las facilidades a todos los agricultores para que puedan pagar sus debios. En general, tenemos muchísimos retos. Esta región, claro, aquí no, pero muy cerca, después de muchos años, se está retomando lo que es la represa Chonta también. Importante para la capital de Cajamarca, importante para el agro y para la ciudad también. Al igual que vamos a ayudar al alcalde a tener el agua para la ciudad, Cajamarca también va a tener por fin el agua para la ciudad y para su agricultura. Y así vamos recorriendo el país destrabando muchas obras. Los destrabes no son inmediatos, toman sus meses, pero en lo que resta del año y el próximo año vamos a ver los resultados. Y en ese proceso agradecemos el apoyo sin duda del Congreso, agradecemos el apoyo del PMA, de las Fuerzas Armadas, del MIRIS, de nuestros alcaldes, el apoyo desde la presidencia del Consejo de Ministros que recibimos, el apoyo de nuestro Presidente de la República y el apoyo de todo nuestro sector. Porque reconocemos que a diferencia de otros años, los agricultores nos están apoyando. Todos ven que no hay ninguna amenaza de paro agrario como ha sido los últimos años y eso se lo agradecemos profundamente y eso nos compromete a seguir avanzando con todo este trabajo de recuperar nuestra agricultura y nuestra ganadería en el Perú. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de Ángel Manero, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego del MIDAGRI, que justo precisaba algunas cosas que ya daba un alcance, precisamente el alcalde provincial de Jaén, José Tapia Díaz, que hablaba de tres, digamos, causas que provocan una emergencia, tanto aquí en la provincia de Jaén, en Cajamarca, como por ejemplo las plagas, también el tema de las incendios forestales, dando un llamado también para que reciban ayuda y poder contrarrestar eso que los complica a sus cultivos. Vamos a escuchar a Walter Astudillo, Ministro de Defensa. Es una clara muestra de lo que debe ser el Perú. Tenemos muchos problemas que más que problemas son retos que debemos afrontar y debemos afrontar con todas nuestras capacidades. Y esta es la ecuación perfecta que permite a los estados organizados poder solucionar cualquier problema que se presente. Tenemos acá representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, representantes de gobiernos locales, sumémosles regionales también, y la ayuda y la cooperación internacional. Y ustedes, que son los principales actores. Por eso nosotros, las autoridades, venimos a conversar con ustedes. Venimos a acercar el Estado para poder entender cuáles son sus verdaderos problemas. Pero fundamentalmente, para conocer cuáles son las causas. Porque si queremos solucionar problemas que ya sabemos que son recurrentes en nuestro país, es porque tal vez no lo hemos enverdado debidamente. Ya lo ha explicado nuestro Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Claramente el gobierno ha identificado que para combatir de mejor manera los incendios es la disponibilidad de agua. Y no solamente para cometer incendios, sino para evitar el estrés hídrico y poder dar las condiciones para que ustedes puedan desarrollar sus actividades productivas. Eso es pensar de manera inteligente y actuar de manera inteligente para no ser solamente reactivos. Y cuando hablamos de reactivos, tengo que mencionar como primera respuesta al Instituto Nacional de Defensa Civil, a sus Fuerzas Armadas y ustedes debidamente organizados. Además de las brigadas que correspondan de acuerdo al siniestro que se presente. Pero eso es una actuación de primera respuesta. Pero es por eso yo insisto. Lo importante es ser proactivos para evitar que en los sucesivos sigamos teniendo los mismos problemas. Si no, vamos a seguir un espiral donde todos los años nos vamos a seguir reuniendo para contarnos la misma historia. Por ello es que es importante tomar conciencia de lo que cada uno de los actores debemos de hacer para actuar de manera articulada, de manera proactiva, pensando siempre en vivir pensando en el desarrollo de las futuras generaciones. tenemos condiciones que ya otros países quisieran tenerlo. Tenemos riquezas naturales, una diversidad de microclimas, pero tenemos que fortalecer nuestra forma de trabajo, una forma de trabajo, una forma de trabajo donde haya estabilidad política, donde haya convivencia pacífica y donde haya deseos de construir desarrollo. porque son esas las condiciones que van a otorgar que van a otorgar lo que todos anhelamos, el bienestar de la población. Ese es, en esencia, el fundamento de un Estado. el trabajo articulado, prospectivo, pensando en el futuro, pero sobre todo el respeto mutuo entre personas. Creo que eso es lo que debemos priorizar y por eso estamos presentes acá en los diferentes ministerios, para dar todas nuestras capacidades, todos nuestros esfuerzos y juntos sigamos construyendo un Perú mejor, seguro, próspero y desarrollado. Gracias. Fueron las palabras del ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien reconocía el trabajo del INDECI y de las Fuerzas Armadas precisamente en esta emergencia de los incendios forestales que se registraron en esta parte del país. Recordemos que con vuelos tanto de aviones del ejército peruano, de la Fuerza Aérea del Perú y también con vuelos en helicóptero, ellos acudieron a las zonas de los incendios forestales para poder aplacar el fuego. Vamos a escuchar ahora las palabras en esta ceremonia del presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrián Ceng. Escuchemos. Queridos ministros de Estado, ministro de Defensa, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, estimado director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, distinguidos funcionarios del programa, señor jefe del INDESI que hoy nos acompaña, queridos vecinos, damas, caballeros, amigas, nos convoca el día de hoy un motivo muy especial y es venir hasta Cajamarca, venir hasta Jaén a traerles en primer lugar el saludo de la señora presidenta Ina Boluarte quien veía con gran preocupación el problema que teníamos de incendios forestales aquí en Jaén, en San Ignacio, en Cajamarca, lo que estuvo ocurriendo en Amazonas, lo que estuvo ocurriendo también en San Martín. 25 muertos han costado estos incendios forestales. y más del 95% de estos incendios fueron provocados por manos del hombre. Hemos perdido a 25 compatriotas, 25 familias han perdido a sus seres queridos y eso nos conmueve y este profundo dolor que hemos sentido por cada una de las peruanas y peruanos fallecidos hizo que de inmediato nosotros reaccionemos declarando los estados de emergencia haciendo que nuestras fuerzas armadas junto con INDECI, junto con el Ministerio de Agricultura, con MIDIS, nos pongamos en movimiento para aliviar estos problemas. hemos estado trabajando mucho incesantemente pero ¿saben ustedes qué ocurría? Apagábamos unos incendios y volvían a prender otros y cuando los incendios salen de control se provocan estos grandes daños y muchos de ustedes queridos amigos no tenían nada que ver pero un vecino cerca empezó un incendio y se quemó también nuestro cultivo y se echó a perder nuestra cosecha ¿cuántas hectáreas hemos perdido de cultivos? ¿cuánto daño hemos hecho? por eso nuestro llamado y nuestra invocación es para que cesen las quemas si no tenemos capacidad para poder nosotros controlarlo no lo hagamos hace un momento uno de los beneficiarios me decía que había estado él combatiendo los incendios en Santa Rosa no se podía decía él venía el viento y se llevaba la chispa y se prendía más allá nuevamente no nos podemos estar haciendo daño nosotros mismos no podemos perder nuestras cosechas que son el sustento pero en medio de esa tragedia tuvimos la voz amiga del programa mundial de alimentos que generosamente ha venido a ofrecernos esta asistencia expresada en tarjetas con las que ustedes van a poder comprar alimentos con las que ustedes van a poder comprar medicinas con las que van a poder aliviar un poco el pesar de las pérdidas que han tenido nuestros amigos del programa mundial de alimentos les están explicando cómo tienen que utilizar esas tarjetas va a haber una primera recarga y cuando se haya terminado va a haber una segunda recarga lo pueden hacer efectivo en el banco utilicen con prudencia utilicen con moderación utilicen bien estos recursos piensen en su familia piensen en lo que han perdido y traten de recuperar algo de ello el programa mundial de alimentos una vez más nos demuestra su solidaridad con el pueblo peruano y su compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobierno desde un primer momento los contactos fueron absolutamente eficientes el programa conversó con la presidencia del consejo de ministros con el midagri con el midis se unió al trabajo que estaba haciendo indési y hoy estamos entregando como ya se ha dicho a 95 familias de Cajamarca y próximamente a 50 familias en Amazonas esta ayuda humanitaria que consiste en general en atender a un total de mil familias recibía más temprano el reporte de los incendios diarios de indési y nuestro secretario de gestión de riesgos me hacía notar que hoy día hoy día en la fecha habíamos nosotros tenido 16 incendios activos tenemos además 14 incendios controlados y hemos extinguido 4 incendios ese es el reporte a las 6 de la mañana pero me han informado que hace unos momentos el reporte nos dice que hemos logrado controlar de esos 16 y que ahora tenemos 5 pero repito esto es constante avanzamos un poquito y retrocedemos y eso y eso solo depende de nosotros por eso les ruego por favor que nos ayuden a llevar este mensaje a las comunidades no quemen no quemen es peligroso eso es lo que necesito que por favor me ayuden a la respuesta del programa mundial de alimentos y a este apoyo significativo a estas mil familias que vamos a atender yo quiero decir que tenemos en Jaén en el distrito de San Felipe 27 familias beneficiadas en Jaén en el distrito de San Felipe del Alto 74 familias beneficiadas en Jaén en el distrito de Santa Rosa 17 familias beneficiadas en San Ignacio la Coipa vamos a tener 8 familias beneficiadas no ha sido un trabajo sencillo enfrentar a los incendios pero la propia comunidad nos ha ayudado nos han ayudado los guardabosques nos han ayudado los bomberos nos han ayudado el ejército nos ha ayudado Indesi y nosotros en esta situación de incendios nos hemos permitido también ayudar a nuestros hermanos del Ecuador que también tenían problemas de incendios y también hemos ayudado a nuestros hermanos de Bolivia que también tenían incendios pero lo más importante es que nos ayudemos a nosotros mismos evitando que estos incendios continúen hemos declarado la emergencia en 6 departamentos y confiamos que al terminar el periodo de emergencia ya todos los incendios se hayan podido extinguir a nivel nacional con la ayuda de nuestras brigadas Cajamarca Capurima Cusco Huancavelica Iguánuco son las regiones donde más incendios se han registrado nosotros sin duda alguna no podemos ser insensibles a la difícil situación que están viviendo las familias sin embargo se han adoptado medidas en primer lugar para que nuestras fuerzas armadas se indese y sigan actuando en las zonas de emergencia pero también y lo dijo nuestro ministro de desarrollo e inclusión social se está movilizando el sector para brindar la asistencia que necesitan y nuestro ministro de desarrollo agrario y riego nos estaba informando de la política sectorial para contribuir a la solución definitiva de estos problemas necesitamos agua y necesitamos cuidar el agua y nos hablaba de la represa de Chonta y nos hablaba de los reservorios que vamos a instalar y para eso vamos a necesitar la movilización social también para que contribuyan en esa tarea amigos sin embargo no todo tiene que ver ahora con solo apagar incendios sino tenemos que pensar en cómo vamos a remediar estos daños cómo vamos a hacer para poder ayudarlos para poderlos asistir y por eso nos lo decía el ministro de agricultura vamos a potenciar también el trabajo que está haciendo el banco agrario y en ese sentido vamos a proveerlos también de crédito semillas asistencia técnica está iniciando un agresivo programa de reforestación la secretaría de gestión de riesgos de desastres la presidenta del consejo de ministros está desarrollando talleres regionales para traerles información capacitación y apoyo técnico vamos a promover dentro de muy poco ante el congreso de la república la ley de prevención y control de incendios forestales por medio de la cual estamos señalando mecanismos preventivos para intervención en casos de urgencia pero amigos yo no puedo dejar de referirme algunas necesidades que han sido expresadas aquí por nuestro alcalde provincial por nuestra congresista y seguramente que son inquietudes también de los alcaldes distritales yo al respecto quiero decirles que la presidenta constitucional Dina Boluarte ha asegurado que en el presupuesto del 2025 ninguna municipalidad distrital provincial o gobierno regional va a recibir menos recursos que el presente año todos van a recibir más recursos que el 2024 en segundo lugar hasta los municipios más pequeñitos van a recibir por lo menos un millón más pero yo escucho que nos están pidiendo mayor financiamiento más presupuesto pero queridos amigos esto también exige responsabilidad por parte de las autoridades yo me voy a referir a unos cuantos ejemplos para que por favor vean el problema que tenemos miren por ejemplo la municipalidad provincial de Jaén alcalde me refiero a usted en general tiene un avance del presupuesto de 52.8 hoy día ya estamos a mediados de octubre y el avance debería ser de 75% 75% señor alcalde con mucho respeto estamos retrasados tenemos 52.8 y cuando hablamos de inversiones solo llegamos a 36.1 menos de la mitad de la meta que deberíamos tener en septiembre pero me voy a referir a otros casos municipalidad distrital de Colasay ha avanzado en inversiones solo 29% municipalidad distrital de Pomahuaca querido alcalde solamente 9.1% de ejecución en inversiones San José del Alto solamente 13.5% de inversiones queridos amigos se los digo de la manera más fraterna y amistosa ¿cómo podemos pedir más presupuesto si no estamos ejecutando el presupuesto que tenemos? Yo los voy a invitar a que junto conmigo ahora todas estas cifras por favor ustedes las pueden encontrar entran al internet buscan Ministerio de Economía y Finanzas se llama consulta amigable todos los días la consulta amigable se actualiza y se actualiza con información proveniente de las autoridades de gobierno permítanme por favor miren ustedes municipalidad distrital de Bellavista nada mal 45.3% podríamos estar mejor para el próximo año le estamos incrementando a Bellavista 10% de su presupuesto 10% la municipalidad distrital de la municipalidad distrital Pomahuaca querido alcalde el próximo año usted va a tener 124% más pero necesitamos que ejecutemos alcalde es que acá no hay peros acá están las cifras querido alcalde vamos a seguir la municipalidad distrital de San José del Alto los vecinos de San José del Alto están allí escúchenme escúchenme estamos ejecutando 13.5% el próximo año van a tener 317% más de presupuesto ok imagínese la responsabilidad querido alcalde que tiene usted 317% más va a recibir usted el próximo año yo voy a terminar porque no quiero que esto suene a jalón de orejas repito lo digo de la manera más fraterna y de la manera más amistosa este es un llamado para que por favor el tiempo que falta nos pongamos las pilas y empecemos a ejecutar como corresponde de nada sirve tener el presupuesto en papeles el presupuesto lo tenemos que convertir en obras los proyectos de inversión que tenemos tenemos que hacerlos realidad tenemos proyectos en el sector agrícola tenemos en el sector vivienda tenemos para el MIDIS y eso es lo que tenemos que hacer mi saludo fraterno mi agradecimiento querido alcalde por la bienvenida a ustedes queridos amigos por habernos acompañado el día de hoy en especial al programa mundial de alimentos por la generosidad que hoy día han tenido con nosotros muchísimas gracias muy agradecido fueron las palabras del presidente del consejo de ministros gustavo adrian que como hemos escuchado señalaba los porcentajes de ejecución de los distritos de esta región y que según lo que indica están por debajo del promedio que deberían estar ejecutándose para el mes de octubre de 2024 incluso señalaba que hay algunas localidades como San José del Alto donde va a incrementar el presupuesto en un 317% para el 2025 es lo que señalaba y también que esta entrega de estas tarjetas que van a beneficiar a los afectados por los incendios forestales es la primera entrega y en total serán más de mil familias las que recibirán este apoyo económico en coordinación con el fondo mundial de alimentos en estos momentos ya se va a realizar la entrega simbólica precisamente de estas tarjetas en los cuales como señalaba también el ministro Adrián Sen podrán ser efectivas acudiendo al banco para que puedan digamos cobrar estos dineros para que puedan utilizarlos de la mejor manera y poder resarcir lo perdido en esta eventualidad de los incendios forestales para lo que recién se conectan a la señal de TV Perú Noticias indicar que nos encontramos en el coliseo cerrado señor de Huamantanga en la ciudad de Jaén en Cajamarca donde desde temprano se realiza esta actividad multisectorial en la cual se está supervisando precisamente lo que indicábamos esta entrega de la asistencia humanitaria a las familias afectadas por los incendios forestales en presencia del presidente del consejo de ministro Gustavo Adrián Sen también del ministro de defensa Walter Astudillo y el titular del sector de desarrollo agrario y riego Ángel Manero y el ministro Julio de Martini de la cartera de desarrollo e inclusión social que en estos momentos han sido reconocidos con unos obsequios de parte de productores de la zona y por ello en estos momentos también posan para las cámaras con productos de la zona por ejemplo café y también unas botellas con productos de cacao más temprano también señalamos que hay diferentes autoridades que han llegado con esta comitiva para presenciar esta entrega de los beneficios autoridades que han estado coordinando estrechamente con la PSM para que se pueda realizar esta actividad el día de hoy aquí en Jaén se encuentra el director adjunto del programa mundial de alimentos el señor Alex Robayo que más temprano también tomó la palabra y destacaba esta ayuda que va para mil familias que han perdido gran parte de sus terrenos de sus cosechas en estos incendios forestales en esta zona de Jaén también el señor oficial de alianzas y políticas del programa mundial de alimentos Aníbal Vázquez Valdivia también está el general Juan Carlos Urcariegui Reyes el jefe de INDESI quien también ha estado trabajando de manera incalzable en torno a la emergencia de los incendios forestales recordemos que desde el COEN en el distrito de Chorrillos en Lima se estuvo monitoreando todo el trabajo que realizaban precisamente los agentes del INDESI y también de las fuerzas armadas que apoyaron a la mitigación de esta emergencia que según que declaraba el premier Gustavo Adrián hace instantes en estos momentos el reporte oficial es de sólo cinco incendios activos también indicaba que mientras ellos aplacan un incendio lamentablemente en alguna otra parte de las localidades peruanas aparecen nuevos focos de fuego en los cuales tienen que seguir trabajando un trabajo incansable que es lo que él ha señalado también se encuentra aquí el gobernador regional de Cajamar Carroyer Guevara y también fue invitado el viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario Cristian Garay Torres precisamente desde el sector del Midagri en las últimas horas se ha firmado un acuerdo con la Mancomunidad Regional Amazónica un acuerdo titulado Acuerdo por los Bosques esto precisamente para fortalecer la lucha contra la tala ilegal y promover un comercio forestal sostenible importante también este acuerdo que ellos han suscrito en torno a las emergencias que se han suscitado en estas zonas de la Amazonía y en otras partes también como el sur del país en Arequipa nosotros vamos a permanecer aquí para llevarles mayor información de esta actividad que se desarrolla aquí en el Coliseo Cerrado Señor de Huamantanga en la ciudad de Jaén en Cajamarca en esos momentos ya ellos se dirigen hacia el lado derecho del estrado donde van a seguir conversando con diversas autoridades Vicinio Cataño en esos momentos nos va a mostrar lo que ellos digamos conversan porque ahora va a haber una conferencia de prensa de las autoridades en los cuales darán mayores detalles darán mayores detalles para conocer sobre esta entrega de beneficios vamos a acercarnos precisamente se encuentran ellos aquí estamos en vivo desde Jaén y vamos a conversar con el presidente del consejo de ministros Gustavo Adrián en esos momentos él también dialoga con autoridades de este sector recordemos que esa es la primera entrega de estos beneficios y que son mil familias las cuales se van a ver digamos ayudadas para que puedan resarcir de alguna manera las pérdidas que han sufrido en estos incendios forestales recordemos que estamos en la ciudad de Jaén con los titulares de defensa del ministerio de desarrollo agrario y riego y también del ministerio de desarrollo e inclusión social en esta actividad multisectorial aquí en la ciudad de Jaén también señalar que respecto a ello aún continúan aquí las charlas informativas de parte del programa mundial de alimentos en el cual están informando aquí a las personas respecto a cómo es que pueden hacer efectivo estos beneficios ya nos encontramos en vivo con el presidente del consejo de ministros Gustavo Adrián Zen quien le agradecemos por atendernos coméntenos respecto a esta actividad importante van a ser explicado usted mil familias las cuales se van a beneficiar con este apoyo de parte también coordinación con el Fondo Mundial de Alimentos si en verdad muy agradecidos en primer lugar por el recibimiento que nos ha hecho nuestro alcalde provincial de Jaén la comunidad han venido de varios distritos los pobladores y sobre todo muy agradecido también con este gesto de solidaridad que una vez más nos hace el programa mundial de alimentos un total de mil familias beneficiadas con los donativos que se le están haciendo y se trata de mil familias que han sido afectadas por los incendios forestales que han arrasado esta zona de Jaén y también San Ignacio pero se están beneficiando familias de Jaén San Ignacio y también incluso de Amazonas casi un centenar de familias de esta región Cajamarca y aproximadamente medio centenar en Amazonas fíjense ustedes estamos tratando de reparar en alguna medida el daño que se ocasionó como consecuencia de los incendios forestales pero hay que recordar con gran tristeza que esos incendios forestales fueron causados por mano del hombre nosotros mismos nos hemos hecho daño 25 peruanos han muerto como consecuencia de estos incendios por eso yo he llamado a la reflexión a la comunidad para que cesen estos incendios para que el mensaje de detener la quema sea transmitido también por los propios pobladores no es posible que nuestras fuerzas armadas indés y bomberos guardabosques apaguen hoy día 10 incendios y que mañana aparezcan 5 por eso mi llamado fraterno a que por favor colaboren con nosotros para que este daño se detenga de una vez por todas ministro precisamente usted destacaba esa la labor del indés y de las fuerzas armadas que aplacaron estos incendios incluso colaboraron con países efectivamente el perú solidario hermano latinoamericano ha contribuido en las horas más difíciles de los incendios en ecuador ha contribuido con enviar ayuda humanitaria hemos enviado nuestros recursos aéreos han sobrevolado con las aeronaves con el baby bucket con las bolsas de agua hemos estado días en el ecuador ayudándolo a los hermanos de bolivia les hemos enviado también agua para que se puedan provisionar estas cajas gigantes que llevan mil litros de agua pero sobre todo hemos hecho labor aquí hemos hecho labor en cajamarca en amazonas en san martín hemos estado trabajando en todo el área pero reitero los incendios los apagamos nosotros y los incendios también los podemos evitar nosotros deteniendo de una vez por todas las quemas no pueden seguir muriendo peruanos y no podemos seguir además perjudicando decenas de decenas de hectáreas de cultivo hoy a quienes estamos beneficiando son agricultores que lo han perdido todo esperando que la cosecha salga se ha quemado eso no es posible porque quedan en el absoluto desamparo y tenemos que ayudarlo felizmente estamos reaccionando con los ministerios de desarrollo e inclusión social para brindarles asistencia y el ministerio de desarrollo agrario y griego también les está dando ayuda para pronto podernos recuperar ministro precisamente aquí estamos también con el alcalde provincial de jaén el señor jose tapia quien indicaba que hay tres motivos por los cuales se generan las emergencias aquí no uno era los incendios las plagas y también tema de la sequía señalaban también desde el sector agrario que se van a tomar medidas al respecto si efectivamente nosotros tenemos un déficit hídrico muy grande esto es consecuencia si usted quiere verlo en macro hasta el cambio climático pero es un déficit hídrico que también lo queremos atacar nosotros con una política sectorial como la que ha narrado el ministro de agricultura vamos a empezar a construir reservorios y para eso la comunidad también nos va a ayudar vamos a empezar a guardarnos agua porque si tenemos humedad y tenemos agua va a ser una solución muy grande fíjese nuestras fuerzas armadas nuestra fuerza aérea del Perú a veces tenía que hacer largos vuelos en distancia para encontrar reservorios de agua para luego venir hasta acá a apagar los incendios y eso es un problema si tuviéramos los reservorios nosotros aquí podríamos actuar con mayor facilidad en esto ministro si me permite pasar a temas de coyuntura el día de ayer ha sesionado el congreso de la república hasta casi la medianoche hay un pedido de la población por tema de seguridad ustedes se comprometieron en presentar este proyecto sobre la ley la identificación de terrorismo urbano cuál es la posición del ejecutivo en este caso que aún no se ha aprobado por el congreso de la república nosotros estamos siguiendo con preocupación este debate en el congreso de la república mire nosotros somos absolutamente respetuosos de la separación de poderes creemos además en el equilibrio de poderes y demás pero hay temas que son de comunión de todos los peruanos y en este caso enfrentar a la violencia urbana enfrentar al crimen organizado es una tarea que nos convoca a todos al poder ejecutivo al poder legislativo que involucra al poder judicial al ministerio público al tribunal constitucional todas las autoridades nacionales debemos cerrar filas en torno de esta lucha que hace el perú en contra de la violencia pero esto significa que todos colaboremos desde nuestros ámbitos de actuación una invocación fraterna al congreso de la república para que por favor acelere y apruebe lo más pronto posible teniendo en cuenta la iniciativa del poder ejecutivo que reconoce y tipifica el terrorismo urbano a las cosas hay que llamarlas por su nombre no estemos utilizando ninguna palabra para adorar el problema tenemos un problema de terrorismo urbano en el perú y tenemos que aplacarlo los crímenes deben merecer la peor de las condenas y quienes cometan esos crímenes atroces en contra de la población deben ir a penales como Chayapalca que estamos pronto a iniciar el proceso de ampliación Ministro hay un sector de transportistas que el día de ayer precisamente en conferencia de prensa han señalado que por este procedimiento del congreso de la república han sentido que les han dado la espalda incluso luego de reunirse con ellos y ahora anuncian que bueno paralizaron esta medida de fuerza pero que llamarán a un paro nacional ¿cuál es la posición? Mire usted lo que empezó siendo un justo reclamo gremial laboral que tenía que ver directamente con la lucha contra la inseguridad que se justificaba precisamente por los muertos que hubieron como consecuencia de actos extorsivos choferes cobradores habían perdido la vida nosotros nos hemos sentido absolutamente sensibles de aquello y nos comprometimos primero a declarar en estado de emergencia y hemos declarado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao nos comprometimos a crear un grupo especial para que trabaje los temas de extorsión y se llama Gorex y ya está trabajando nos comprometimos a crear la línea 100 para atención directa y anónima de estos problemas de extorsión y lo hemos hecho nos comprometimos a solicitar al ministerio público que cree en las fiscalías especializadas y ya lo hemos hecho nos comprometimos a presentar el proyecto de ley ante el Congreso para el crimen de terrorismo urbano y ya lo hemos hecho nos comprometimos a mejorar la situación penitenciaria y dar seguridad en los penales y lo hemos hecho está la señora presidenta comprometida a otorgar 3 mil millones de soles para el mejoramiento del sistema penitenciario con cárceles y demás todo lo que ha estado en manos del poder ejecutivo lo hemos hecho no entendemos ahora la razón por la que en primer término se convocó a tres días de paro felizmente ayer muy tarde por la noche dijeron que hoy que era el tercer día de paro todo lo suspendía pero lejos de suspender el paro de manera definitiva de manera sorprendente nos dicen a nosotros que van a ir un paro nacional un paro nacional que ahora tiene como principal reivindicación uno de contenido absolutamente político que es la derogación de la ley 32.108 y eso no está en manos del poder ejecutivo por favor nosotros no podemos derogar esa norma la invocación al congreso como ya lo había dicho su presidente a llamar a las bancadas a reflexión para que analicen esta situación si la tienen que modificar o la tienen que derogar pero no podemos anunciar irresponsablemente un paro nacional desde el gremio de transportes cuando esta reivindicación no tiene ninguna vinculación con lo que fue el tema original los compromisos del ejecutivo se han cumplido pero permítame por favor terminar con ello el Perú no se detiene cada día de paro nos cuesta millones los emprendedores no pueden abrir sus negocios las industrias no pueden trabajar al 100% los empleados públicos la empresa privada todos nos perjudicamos no le hagamos el juego a la violencia el Perú tiene que seguir trabajando perfecto le agradecemos al presidente del consejo de ministros esas han sido sus declaraciones de aquí desde Jaén damos pase a la programación de TEP muy bien Pablo muchísimas gracias por la información hemos escuchado entonces en extenso a es